Hoy en Doctor en Casa quiero invitarlos a conocer la historia de Marcelo, quien hace 10 años sufrió una infección intracraneana que le produjo una paraplegia. Junto a él y al quinesiólogo Juan Pablo Rodríguez hablaremos de los avances que ha logrado gracias a su esfuerzo y su actual proceso de rehabilitación. No se pierda la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto a Juan Pablo González, quinesiólogo de TrineFest. Muchas gracias Juan Pablo por estar hoy día con nosotros en el programa. Entiendo que juntos vamos a presentar una gran historia hoy día de superación, de trabajo, de rehabilitación. Justo a nuestro invitado hoy día Marcelo Castillo. Marcelo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sé que estás ahí en tu hogar, en tu trabajo también ahí en Vicuña. Gracias por estar hoy día junto a nosotros. Ya, igual gracias a ustedes por dar la oportunidad de contar la experiencia personal. Sí. Juan Pablo, ¿te parece que Marcelo nos pueda contar un poquitito de su historia, de su vida y después entramos al tema de la rehabilitación, ¿te parece? Por supuesto. Cuéntanos un poquito Marcelo, ¿qué te pasó? ¿Qué problema tuviste de salud? Como para que las personas que están viendo el programa hoy día empiecen a enterarse más de tu vida. Yo tuve un absceso epidural en la columna a nivel de T5 a la 12. Correcto. Que el absceso epidural, según lo que me dijo los doctores que me atendieron en ese tiempo, en el 2010 que fue esto, era bien raro. O sea, no era tan frecuente que uno en tres millones, uno en dos millones, me dijo el doctor. Así que yo saqué el premiado y me salió a mí. Pucha. Eso, para que la gente entienda, explicar, ¿no es cierto?, que es una infección, el absceso es una infección, que se instaló en la columna, ¿no es cierto?, drásica de Marcelo. Y a partir de eso generó complicaciones en tu columna, que finalmente, Marcelo, te llevaron a tener algunos problemas. Y podrías contarnos también con qué problemas quedaste después de esa infección. O sea, lo primero fue pérdida de fuerza en las piernas para moverte. Los primeros síntomas fuertes ya cuando antes que fuera al hospital. La pérdida total y después la pérdida total del movimiento. Y después de la operación, cuando me trajeron el absceso, quedé parapléjico. Completamente, más o menos, del nivel donde tenía la lesión hacia abajo, quedé muerto. ¿Eso hace cuánto año? Marcelo, ¿hace cuánto año fue esto? En diciembre del 2010. Diciembre del 2010. Al menos el 8 de diciembre del 2010. Correcto. ¿Qué significó esto para ti? Porque tú eres un hombre, y sé, me ha contado Juan Pablo ahí, muy trabajador. Tienes tu panería, tienes tus negocios. Eres un hombre inquieto, inquietísimo. Está todo el día haciendo cosas. ¿Qué significó esto para ti en ese minuto y también para tu familia, obviamente? No hubo cambio radical en la vida, completamente. O sea, yo era una persona totalmente autovalente. Y deportista 100% y una persona bien activa, muy activa. Así que esto, ya quedar postrado en silla de ruedas te cambia, pero 100%. Por lo menos en la parte física, en la parte mental no fue tanto, porque al final, como yo encaré el tema, lo traté de encarar, me pasó una desgracia tratar de salir lo más rápido posible de eso, ¿no? O intentar salir, pues a pesar del diagnóstico que fue bien drástico. Porque el diagnóstico final después de la operación fue paraplexia irrecuperable. Se supone que yo no debería haber caminado nunca más. Ese fue el diagnóstico del hospital cuando salí del hospital. Que no ibas a caminar nunca más. Así que era previo, drástico. O sea, que no ibas a caminar nunca más y que ibas a estar en silla de ruedas todos los años que te quedaran de vida. Correcto. Por el tipo de lesión que vieron y por el tipo de daño que se produjo por la compresión de la médula. Ese fue el diagnóstico. Marcelo, tú pusiste una palabra que me gustó mucho y yo creo que le hace mucho sentido a los pacientes que están justamente en rehabilitación. Que es el tema de encarar. Tú dijiste, yo encaré esto, yo encaré mi problema. ¿Cómo encaraste el problema? Porque de esto muchas personas que están viendo el programa aprenden. ¿Cómo encaraste el problema? O sea, lo primero que sucedió es algo grande, algo fuerte. Pero ya sucedió. O sea, si tú te quedás pegado en eso y no tratás de avanzar o intentar, aunque sea un poquitito, ya hay que quedar toda la vida ahí pegado nomás. Pues yo lo que hice fue tratar sin tener ninguna garantía de que iba a poder caminar de nuevo y todo. Y traté de encararlo de esa forma. O sea, ya la cosa pasó, lo más terrible. Y de ahí para adelante tratar de que todo lo que pudiera y lograr, aunque fuera un poquitito, ya era algo ganado. Y de esa forma, cada día, cada mes que fue pasando, cada año y hasta ahora. Y por eso es que después de tantos años todavía sigo intentando mejorar otro poco. Marcelo, o sea, te fuiste exponiendo pequeñas metas, pequeños logros que cumplidos te daban la energía como para seguir hacia adelante. Correcto, claro. ¿Nos puedes contar alguno de esos logros o algún logro que haya sido como significativo para ti que tú dijiste, miércale, bien Marcelo, voy para adelante. Claro, o sea, esto, mira, yo cuando estuve, porque estuve hospitalizado un mes y medio más o menos, y a la cuarta, quinta semana me empezaron a hacer kinesiología y mismo en el hospital. Así que me empezaron a mover, a mover, a mover, todos los días la musculatura de las piernas, todo. Y como ha pasado ya después que me dieron de alta, pasaron como dos meses, yo logré en la casa porque yo en la casa seguía haciendo ejercicio. O sea, siempre la motivación de que algo tenía que, tenía que haber alguna señal. La primera señal fue que se me movió el dedo gordo, el pie izquierdo. Lo pude flectar, eso fue lo primero. Así que llegaba a señal, o sea, había desde la pierna izquierda, la otra pierna estaba muerta. Entonces uno de esos días que estuve haciendo terapia en mi casa, fin de semana, logré flectar la pierna izquierda, flectarla un poco, una semiflexión. O sea, la pude mover por voluntad propia. Entonces eso ya dio pie a que si se pudo mover algo eso, eso podía mejorar y eso podía ayudar a... Por eso que te digo, cada cosa la fui encarando metas pequeñas ya, a tratar de flectarla más, tratar de moverla más, mover el pie y así fue paso a paso. Proceso lento, sí, súper lento. Desde el 2010 a la fecha, ¿sientes que has logrado harto? ¿Estás contento con lo que has recuperado? Sí, no, mucho, mucho. O sea, por lo que yo pasé, como que de a lo que puedo hacer ahora, yo prácticamente te hago una vida normal casi 100%. Tengo mis limitaciones para moverme un poco, pero o sea, lo que estoy ahora, a lo que como que de, ¿no? O sea, agradecido a Dios todos los días, todos los días. Qué bonito, qué bonito, qué bonito escuchar esas palabras tuyas. Primero de agradecer, que es súper importante agradecer. Todos los días. Y todos los días, pues no acordarse solamente cuando estáis las malas, sino que esto es todos los días. Todos los días. Qué bien, qué bien. Y lo otro, fíjate, de estos pequeños grandes logros que hacen que llegues a donde estás. Hay un tema que me gustaría vincular a Juan Pablo, que hoy día está trabajando en tu terapia. Sí. ¿Por qué? Porque en esto, y yo les quiero contar a la gente que nos está viendo, a las personas que nos están viendo, que en esto de avanzar, avanzar, avanzar y no quedarse, este hombre seguía buscando, 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 y porque es muy busquilla, muy inquieto, y encontró Triumphest. ¿Por qué hiciste el vínculo con Triumphest? Para que le pasemos la palabra ahí a Juan Pablo. Bueno, esto es casualidad de la vida. Uno se mete hoy en día harto en las redes sociales, estaba metido en Facebook, y me apareció Triumphest. Así que me metí, pinché, ya decía terapia, algo con terapia, y yo siempre andaba buscando siempre algo que te pueda ayudar y todo el tema. Y empecé a leer, empecé a meterme un poquito más en el tema, busqué Triumphest en YouTube, me mandaron unos enlaces, y me interesó bastante. Era una cosa nueva, novedosa, que tú sabes que en las redes sociales, en Facebook, en cualquier red social, salen hartas cosas chantas, y todo el tema. Entonces, igual, tú cada cosa que, claro, y esto también como tiene un costo y todo el tema, muchos dicen esto es para sacarte plata. Entonces, yo empecé a meterme en el tema, me asesoré por un kinesiólogo, y empezamos a verlo, y no, pues era algo real, que te puede ayudar. Así que eso, por eso que fui, y me metí, y me contacté en Santiago con la gente, y pedí mi hora, y fui para allá, y todo el tema. Y muy bien. Podríamos, Juan Pablo, contar a las personas qué significa, por ejemplo, puntualmente, para la historia de Marcelo, con los avances que he tenido, y con las cosas que le quedan, las metas que todavía tiene por cumplir, cómo Trinefest lo puede ayudar, y en qué lo está ayudando hoy día, Juan Pablo. Bueno, de partida, en términos mentales, nada, porque Marcelo ya viene con una carga de darle perseverancia a su terapia enorme. Y en eso... Tiene ser un terapia positivo. Exacto, o sea, hay una evolución positiva que es maravilloso. De punto de vista físico, obviamente siempre hay complementos que se pueden ir reforzando. Lo que hemos estado haciendo con Marcelo ahora, que como lo hemos dicho en la entrevista, es un busquilla, y es un empujador todo el rato, hemos estado trabajando más su movilidad voluntaria y en cuestiones más funcionales. Que él logre ponerse de pie más fácil, que él logre ponerse a caminar un poco más fácil, empezar a ver el tema de paralela, de bicicleta, complementarlo con otras terapias que él ya está haciendo en Riticuña, tratar de tener en el fondo un complemento terapéutico suficientemente poderoso para que le podamos sacar el mayor provecho posible. A Marcelo, que es joven, tiene una lesión de larga data, pero que afortunadamente con una buena terapia y con una terapia que en el fondo es de todos los días casi, un buen entrenamiento, como si fuera un deportista paralímpico, siempre va a tener buenos resultados. Y en ese sentido, con Treinfes lo que estamos haciendo ahora, bueno, desde que partimos en Santiago, Marcelo se quiso venir para acá, nos quiso hacer cosas remotas para la primera sesión, se vino para acá, estuvo en Santiago, te viniste en auto, creo, ¿o no? Sí, en un vehículo particular, con un amigo. Se vino en auto para acá y ahí estuvimos en la sesión, en la primera sesión nos conocimos, al tiro vimos que era un súper buen candidato, el empuje que tenía era maravilloso y la respuesta del músculo ante la electroestimulación fue espectacular. Entonces hubo al tiro una buena sinergia. Y de ahí que hemos seguido avanzando, ahora estamos cumpliendo ya dos meses de terapia. Han habido muy buenos resultados. Esos resultados se van condiciendo también y tienen relación directa también con esta capacidad que tiene Marcelo de haberse mantenido entrenando, haciendo ejercicio, ser súper disciplinado, porque también ustedes encontraron un músculo que también tiene esta, ¿cómo diría yo?, activación, ¿no? Que es capaz de activarse, que es capaz de entrenarse. Por lo tanto, el pronóstico en cuanto a los avances que podrían tener son bastante buenos o positivos, ¿no es cierto, Juan Pablo? De todas maneras, o sea, hay mucha diferencia en una persona que se deja estar durante este tiempo, ahora que lamentablemente, o sea, ahora que esté trabajando harto, lamentablemente hay mucha diferencia. Hay una memoria, ¿cierto?, muscular ahí que responde súper rápido cuando tenemos una persona que efectivamente fue súper activa, en su vida anterior a una lesión. Y eso, desde muchos puntos de vista, porque el músculo al final no es solamente para contraer y mover un segmento, sino que mantiene sana el resto de los sistemas. Es un factor protector súper importante. Absolutamente, absolutamente. Fíjate que, Juan Pablo, quiero aprovechar esta oportunidad para también mandarle un mensaje a través de la experiencia, de la gran historia que nos cuenta Marcelo, a todas aquellas personas, Marcelo, que hoy día han sido diagnosticadas con una lesión medular por distintas causas, traumáticas, infecciosas, cualquiera. Y que a lo mejor hoy día están en su cama, a lo mejor están viendo el programa, a lo mejor les dieron un diagnóstico tan lapidario como el que le dieron a Marcelo hace 10 años, que le dijeron a usted si se roba toda la vida, no va a caminar. Y acá tenemos un hombre que paso a paso, perseverante, luchador, no se le ha ganado, movió el dedo gordo, movió la rodilla, celebró, todos esos hitos. Hoy día tiene una condición de vida muchísimo mejor. Pero ha sido gracia el esfuerzo y desde el punto de vista de la kinesiología y yo como traumatólogo, el mensaje para los pacientes es el 50% y más, el 50% y más lo tienen que poner los pacientes, los kinesiólogos, la tecnología puede ayudarnos, pero nos puede ayudar, no es la solución definitiva, nos puede ayudar significativamente. La tecnología de Trinfest, por ejemplo, nos puede ayudar con toda la tecnología que tienen, incluso la tecnología remota que tiene. Pero si el paciente en la casa no va a hacer nada o usted que está viendo el programa se echó a llorar y a sufrir y no está perseverando, lo más probable es que esto le pase la cuenta. ¿O no, Marcelito? Correcto. en esto lo primero es tratar de nunca victimizarse. O sea, si estáis en una condición precaria, como quedaste y todo el tema, aquí lo principal es tratar siempre de la mentalidad, la fortaleza en la cabeza, salir adelante, tratar de intentarlo y siempre, por último, intentarlo. Yo siempre soy de esa idea de que tú por último te quedes con esa sensación de que trataste de hacerlo porque quedar con la duda de que qué pasa si yo lo hubiese intentado y no, pues no es la idea. La idea es intentarlo y si fracasás una vez sigue intentándolo hasta que logrís algo y a la final, en el caso mío, yo digo, yo tengo todo el resto de mi vida para intentar caminar un poquito más derecho todavía, un poquito mejor. Por lo menos de esa forma yo me focalicé. Y yo creo que va ahí, pues va, como dices tú, el 50 más uno aquí en la cabeza, o sea, la actitud tiene banda mucho y la actitud con las personas que te ayudan a ti también. O sea, hay personas que siempre van a estar cerca tuyo, esas personas tú tienes que facilitarle el tema. Si las personas te están ayudando, tú facilita a ellos que te ayuden, cosa que les dé gusto ayudarte. Eso es lo que yo hice en mi primera parte en Coquimbo, que los kinesiólogos quedaron muy contentos porque la actitud que tenía yo hacia con ellos, de querer ayudarlos a que ellos me ayuden, más bien dicho, también, cuanto se llama, es una cosa que facilita mucho más salir de este tipo de situaciones. Oye, que... Eso también, la actitud como siempre. Qué tremendo punto, Juan Pablo, a tener pacientes así y ojalá... O sea, entendemos que somos diversos, que la forma de vivir la enfermedad es muy diversa. Hay personas que se van para dentro. Esto también hay que ser claro que no todos tenemos la misma fortaleza y no todos tenemos la misma debilidad si al final lo que sí, uno si puede ayudar en algo, como te digo yo, una persona que sea un poquito con su cabecita más débil es que lo intente siempre, lo intente, trate de salir de alguna manera algo a lograr, aunque sea, yo siempre le dije a Juan Pablo, yo a ver, yo con ir a Santiago, si Traínfes me ayuda un 20, un 10% a mejorar lo que yo era hace dos o tres meses atrás, ya yo logré algo, gané algo. De esa forma hay que tomarlo. Entendiendo que somos todos distintos y que hay gente que lo puede tomar muy mal y se deprime y todo, estos testimonios, el testimonio que tú nos das hoy día, Marcelo, es tan importante porque no va dirigido solamente a las personas que son como tú, esas personas como tú te van a decir perfecto, yo estoy de acuerdo con él, pero este mensaje, claro, este mensaje tiene que llegar a todas aquellas personas que sienten que hoy día les cayó el mundo encima, que hoy día son una víctima del destino, que hoy día la mala suerte casi los rodea, que la nube negra está con ellos, no, 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 ellos pueden salir adelante y hoy día tenemos un tremendo coach acá en el programa que nos ha dado un tremendo testimonio para que usted que está viendo el programa y se sienta en situación de caído, abatido, siente que la vida no le está dando oportunidades, vea por favor este testimonio de Marcelo que hoy día nos acompaña en el programa. La pregunta para Juan Pablo para finalizar este segmento, Juan Pablo, ¿qué queda o cuáles son los pasos próximos que Triumphest va a hacer con Marcelo? Ya es telemedicina, es telequinesiología, es a distancia, ¿cómo se viene? Bueno, nosotros tuvimos la primera sesión presencial en el centro y como Marcelo un gallo trabajólico se tuvo que volver al tiro a ver su panadería, entonces, afortunadamente nosotros podemos seguir teniendo las sesiones de manera remota, Marcelo tiene su equipo en la casa, por otro lado él también siendo busquilla está yendo a un gimnasio, está yendo a una piscina de rehabilitación allá en Mecuña, entonces lo que hemos estado haciendo es conversar harto con el equipo que tienen allá para que tengamos objetivos comunes y que no estemos atropellándonos las colas en el fondo y seamos un equipo complementario en la terapia de Marcelo. Marcelo obviamente acá es el rockstar de su terapia, él tiene que ser el protagonista, tú dices 50%, yo creo que 80% lo tiene que poner el paciente, pero al final siempre es un poco más lo que tiene que poner el paciente y acá en este caso Marcelo se pone súper bien la camiseta por su rehabilitación y los pasos a seguir en el fondo son empezar a tener mejores capacidades funcionales, estamos trabajando con la camiseta, con la piscina, con el feste, estamos tratando complementos de tu mancha, en el futuro la idea es que él me ha estado preguntando por otros complementos como las paralelas, algún dispositivo para poder caminar en la casa, conseguir la idea complementándolo con cosas que cada vez aumentando su funcionalidad. Vaya sumando, súper bien. Muchas gracias Juan Pablo por estar hoy día con nosotros, por ayudarnos a entender más de la rehabilitación que se está haciendo justamente Marcelo. Y Marcelo, ¿cómo se llama tu panadería? ¿A cuánto está el kilo? La panadería se llama Carmencita y a mil cuatro no va. El mejor pan de aquí del Valle, cuando venga al Valle Elqui está el mejor pan que hay. Valle Elqui, panadería Carmencita en Vicuña. Sí, Vicuña. En Vicuña, sí. Mil cuatro el kilo, las marraquetas deben ser. No, muy bueno. Y las empanadas de gato son las mejores de Chile. ¿Las empanadas de gato? De gato. No sé, así promociono mi empanada yo, ¿no? Si muy buena, pura carne. Con ese humor, con esa energía estamos hablando de este segmento de Doctor en Casa donde hemos estado junto a Marcelo Castillo, su gran testimonio. Gracias, Marcelito. Un abrazo grande. Gracias a usted. A toda la comunidad y Juan Pablo, como siempre, agradecido a Triinfest por estas grandes oportunidades de conocer a pacientes tan interesantes como Marcelo. Muchas gracias. Que estén bien, chiquillos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Una gran historia de vida que nos deja grandes lecciones de perseverancia y arduo trabajo para lograr salir adelante de una enfermedad muy compleja. Si usted quiere volver a revisar este capítulo y otros tantos de Doctor en Casa, lo invitamos a conectarse a nuestro canal de YouTube. Siga junto a nosotros. Chao. ¡Gracias!